Hola que tal, Zenurora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mi versión de los Magnet Warriors, los Guerreros Magnéticos por supuesto Creo que es una muy buena versión ya que acelera muchísimo el deck Y bueno, como cualquier otro deck de Magnet Warriors que tal vez hayan visto Necesitaremos un Valkirion, 3 Deltas, un Beta, Guerrero Electromagnético Este lo adquieres con Yugi Moto al subirlo de nivel, por eso nada más hay uno Bueno, yo siempre leeré Electromagnético, nada más para no decir Magnético, Electrónico Pero bueno, ya saben que me refiero a él También Betas, los normales por supuesto, ya que es el monstruo más poderoso Y con la habilidad de directora tumba que tiene Bones, pues ya tendríamos un monstruo de 1900 con este Y bueno, nada más para rellenar puse también Agama Simplemente porque tiene muy alta defensa Y para darle un poco de consistencia, ya que siento que tenía muy pocos monstruos Entonces dije, ah, vamos a ponerle un Gamma También estoy poniendo Placa de Gaia En las repeticiones que voy a mostrar, nunca saqué Placa de Gaia De hecho, en todos los duelos que hice, nunca saqué Placa de Gaia No sé, nunca quiso salir simplemente Pero bueno, es muy buena la carta también Ya que puedes convocar especialmente nada más retirando dos monstruos de tipo de roca en tu cementerio Lo único malo es que para tenerla siempre en el campo Vamos a tener que retirar en cada standby phase un monstruo de tipo de roca Entonces eso es lo único malo de la Placa de Gaia Pero con este deck, pues vas a acelerar muchísimo el deck Entonces casi siempre vas a tener un monstruo de roca en el cementerio Aún cuando hayas convocado especialmente a Gaia También recuerda que puedes convocar normalmente a Gaia Entonces, eso es importante porque si tienes dos monstruos Si quieres convocar a uno más poderoso, pues puedes convocarlo de forma normal Y así ya tienes siempre monstruos en el cementerio Y bueno, el truco de este deck va a ser Usar a Delta para tirar a Beta Y luego, usando renacimientos poderosos Regresar a Beta El cual, en el momento que regresa, va a activar su efecto Y puedes sacar otro monstruo, que puede ser otro Delta Ya vas a tener otro Delta en la mano Y luego, en el turno del oponente Puedes usar el efecto de Beta otra vez Para quitarlo, tirar al cementerio Y convocar al tercer Delta Al campo Y luego Delta vuelve a activar su efecto Y entonces puedes tirar cualquier otro monstruo Y ya vas a tener dos monstruos Guerreros Magnéticos En el cementerio Y ya lo único que vas a necesitar Es convocar a tu tercer Delta Para tirar un tercer monstruo Y listo Ya con que te destruyan A uno de los tres Deltas que tienes en el campo Podrás convocar especialmente a Valkyrie Entonces, es súper fácil Y no nada más eso Sino que como ya tienes tres monstruos Guerreros Magnéticos en el cementerio También puedes convocar especialmente a Placagaya En caso de que lo tengas en la mano Y podrás sobrevivir un turno Entonces, por eso es que es muy bueno este combo Y también, aceleras demasiado el deck Entonces, prácticamente estás asegurando Que tus siguientes cartas sean de magia y trampa Lo cual es muy bueno Y bueno, como tenemos Renacimientos Poderosos Vamos a usar Ciclón Doble O Tormenta Simplemente para destruirlos Y aprovechar las cartas Como nos van a sobrar los Renacimientos Poderosos En el campo Pues simplemente las destruimos Y les podemos destruir cartas al oponente Entonces, creo que esta es la mejor forma De usar a los Guerreros Magnéticos Renacimiento Poderoso es muy importante Mínimo dos Para que sea muy bueno este deck Y bueno, lo demás son simplemente cartas situacionales Por lo que hay ahorita en el meta Super Furio de Cabeza Para las Hazy Flame Las Bestias Quiméricas Esto simplemente por si te encuentras alguna De Kini Bikini Esto para cualquier cosa Igual, Muro Espejo para cualquier cosa Ya que tus monstruos no van a tener tanto ataque Digo, este va a tener 1800 Gracias al Directo a la Tumba Beta va a tener 1700 Y bueno, nada más por si las dudas Está una carta Pues... Staple Y Maldición de Anubis Simplemente es para las Bestias Gladiadoras Simplemente puse una carta Para contrarrestar cualquier otro deck Pero bueno, es un Tutti Frutti Lo puedes llenar con lo que tú quieras Si te encuentras más Bestias Gladiadoras Pon esta Y pon Torbino de Takwa Si te encuentras más Este... Hazy Flames Pon más agujeros O pon más Ese super apuros de cabeza Entonces es muy bueno Así que sí Bueno Primero les voy a mostrar Bueno, lo que hice Ya subí hasta Leyenda 2 De hecho, tuve puras victorias con ese deck Como verán De hecho Cuando hicimos el Directo ayer Terminamos con estas dos victorias Pero fue usando el deck de Red Ice Por supuesto Y luego yo A las 12 Bueno, a las 0, 07 Empecé a jugar con el deck de Guerreros Magnéticos Y tuve puras victorias Por supuesto Advertencia No quiere decir que sea un super deck este No Simplemente Es que Pues ya estamos a la mitad del mes Ya estamos a la mitad de la temporada Ya estamos en el día 20 Entonces Obviamente Ya los Las mejores decks Ya están en raid de duelos O sea Los mejores decks Los decks Pace to Win Todos esos Están Ya en raid de duelos Por eso es que no me los encontré Simplemente Y bueno Nada más diciendo eso Para que no crean que es un super deck Y que deberían de ganar siempre con este deck No, no, no Simplemente es que ahorita ya no hay tantas Tantos Tantos decks buenos En En leyenda Pero sí Y aquí les voy a mostrar tres repeticiones Tengo cuatro Pero nada les voy a mostrar tres Primero vamos a mostrar esta Y bueno Seguramente muchos de ustedes dirán Oye ¿Y por qué no tienes Este Ataque a la luna? Bueno Es que ataque a la luna Es muy situacional La verdad Si te sale En una situación De que pues necesitas cualquier otra carta Y te sale ataque a la luna Pues Vas a perder Simplemente De hecho En este duelo Básicamente pasó eso De que si me hubiera salido ataque a la luna En un momento Me hubiera perdido Pero que gracias Gracias A una carta Eh Pude remontar el duelo Aquí por supuesto Hago el combo Delta Para sacar a Beta No tengo renacimiento poderoso Pero no importa Sé que en algún momento Lo voy a sacar Es Un deck de Samuráis Yo uso de una vez Mi carta Por si las dudas Y de una vez Vamos a destruir Pum Pum Atacamos Con lo que más podemos Él tiene renacimiento poderoso también Entonces aquí ya tiene él Para convocar a otro monstruo Y empezar a usar sus efectos Yo activo controlador Por miedo de que use el efecto De De su monstruo Entonces lo agarro simplemente Y ahora si Uso tormenta Para destruirle la carta nueva Que tiene boca abajo Era un super apuro Que bien que hice eso Entonces ya aquí Le destruyo su monstruo Y estaba rezando Porque no tuviera otro monstruo Pero si tiene otro monstruo Entonces ya me ataca Eh No activo el efecto Supongo Que era por la carta Que tiene boca abajo Dijo Ah De todas maneras Me puedo proteger Y si efectivamente Era por la carta Que tenía boca abajo Perdón si me va a dar la voz Es que Soy un poco malo Aquí me activa el efecto Yo activo Muro de espejo Por supuesto Para que no me lo pueda destruir Y luego aquí sucede algo raro Bueno Primero destruye El muro Con esa carta Y aquí pone El modo de defensa Creo que aquí La persona se equivocó De botón Quería activar el efecto Y sin querer Puso un modo de defensa Su monstruo Y bueno Luego ya activo el efecto Para destruir a mi monstruo Y le voy a atacarme Y bueno aquí Aquí es la parte situacional Aquí no tengo absolutamente Nada Nada Imagínense que hubiera robado Ataca a la luna No hubiera podido hacer nada Y hubiera perdido Seguro Si o si Entonces saco Renacimiento poderoso Que es algo que no veo Que muchas personas usen Renacimiento poderoso El saca Su Gran shogun Shien Entonces aquí prácticamente Ya hubiera perdido Cualquier otra persona Pero Por eso ya tengo Renacimiento poderoso El voy a poner En modo defensa A su Six Samurais De la mano Porque Precisamente Por si tenía Torbillón de Takua Entonces yo uso Renacimiento poderoso Para convocar A mi Beta Beta activa su efecto Entonces puedo adelgazar Mi deck Sacando a Delta Y no nada más eso Sino que activo El otro efecto de Beta Lo quito Saco a el otro Delta El otro Delta Activa su efecto Entonces saco A Gamma Y aquí ya tengo Creo que Cuatro monstruos Guerreros Magnéticos En el Cementerio Aparte de Delta Del otro Del tercer Delta Entonces aquí Él ya sabe Que si me destruye Ya valió Ya valió Entonces sí Aquí yo convoco Al otro Delta Y Bueno Ya no tenía Ninguna carta De hecho Yo esperaba Que me saliera Una carta de Magi Trampa Ya que lo único Que me quedaba En el deck Era Beta Era lo único Que me quedaba Dije Ah seguramente Voy a sacar Placa O una carta de Magi Trampa Digo Era muy probable Que me salieran Cualquiera de las otras cartas La best única Es que no quería Que me salieran Era precisamente Beta Y Valkyrie Pero bueno Me salió el otro Delta Ni modo Así que sí Nada más déjeme checar Una cosita Porque no recuerdo Muy bien Si este Ya termina El Damage Step Según yo no Puedes añadir A tu mano Desde tu deck De Gran Magnético Se lo puedo usar El efecto de Beta Una vez por turno Durante el turno De tu adversario Puedes sacrificar Esta carta Invoca en modo especial Desde tu deck Un monstruo Gran Magnético De nivel No No termina No termina La Battle Phase Entonces simplemente El oponente Decidió No atacar A mi Delta Simplemente porque Sabía que iba a convocar A Valkyrie Pues sí Yo nada más Convocó a este Y lo que pude haber hecho Es poner en modo ataque Y luego atacar a este Y luego ya convocaba A Valkyrie Y le destruía A su mano Por supuesto Porque si sacaba A otro monstruo Podía convocarlo Y luego con el efecto De la mano Destruiría a Valkyrie Entonces Lo que yo había tenido Que hacer era Atacar aquí Convocar a Valkyrie Digo Atacar con Valkyrie Pero No lo hice Por miedo A que luego Sacara un controlador O algo así De hecho creo que Fue lo que hizo ¿Por qué? Porque sacó una carta No hizo nada Con esta carta Y simplemente atacó A Delta En defensa Entonces es muy Probable que haya tenido Un controlador de enemigos Lo que quiero sacar aquí Es atacar a este Luego yo convocaba A Valkyrie En ataque Luego atacaba con Este a este Y lo usaba Controlador Sacrificando su mano Para agarrar a Valkyrie Y atacar directamente Con Valkyrie Y ganar el duelo Pero obviamente Como ya sé que puede pasar eso Activé el efecto Y puse a Valkyrie En el modo defensa Y listo Se rindió ¿Por qué? Porque ya no podía hacer nada Ya sabía que en el siguiente turno Lo más probable es que iba a perder Y sí Esa es una remontada Muy buena Que tuve gracias A Renacimiento Poderoso Y bueno Ahora les mostraré Uno que fue Contra Perdón Mi voz se va Uno que fue contra ninjas Un deck Muy pay to win Pero Que no por ser pay to win Quiere decir que voy a ganar De hecho Creo que la persona jugó Muy mal Jugó muy mal De plano Ahorita van a ver Muchos errores que él cometió También tiene 22 cartas Digo Ya con eso ya puedes saber Aquí desgraciadamente Comienzo con nada Aquí también debería haber puesto Renacimiento Poderoso Pero por si las dudas No lo puse Pone dos cartas Ok Yo pongo a delta Empiezo a adelgazar mi deck Ahora sí Ya tengo a beta Ya puedo poner Renacimiento Poderoso Ya tengo el combo Aquí él ya sabe Que yo tengo Maldición de noobies Perfecto Esto es algo Muy importante Primero él empieza Con su ninja amarillo Lo puede convocar Especialmente Debido a que yo controlo Un monstruo Y él no controla nada Eso es un combo Que yo había dicho Cuando salió la caja De La de fuego Entonces ya puede Sacrificarlo Para convocar A su ninja rojo Y por supuesto Activa el efecto De un ninja rojo Selecciona mi ciclón Ojo Yo no puedo activar Mi ciclón En respuesta A su efecto Pero Lo que sí puedo hacer Es activar Otra carta En respuesta A su efecto Y luego En respuesta A mi carta Puedo activar La carta Que él seleccionó Entonces Aquí fue Un combo Muy bueno Que si Ustedes no lo saben Pues ya Ahora lo saben En respuesta A este Puedes activar Otra carta Y luego En respuesta A tu otra carta Puedes activar La carta Que él seleccionó Entonces así No se va a regresar Y así Le logro destruir Su carta Y poner el modo Defensa A su monstruo Aquí yo entendí Por qué no activó Su ninja transformación Pero La respuesta es Porque tenía Otra ninja transformación Entonces no había problema Ataco Y usa A esta Niña transformación Saca La otra carta Y ahora sí Me va a quitar Mi renacimiento poderoso Pero Lo pone en la parte Superior del deck Así que Eso me deja Opción Para sacar Más cartas Perfecto Él no sabe eso Él no sabe cómo funciona Mi deck Entonces Perfecto Y no nada más eso Sino que La riega Atacando a mi beta En lugar de al delta Si se enfrentan A guerreros magnéticos Siempre estudian primero A delta Mientras no tenga Tres monstruos Guerreros magnéticos ¿Por qué? Porque mientras no tenga Tres monstruos Pues destruirá delta No hay ningún problema Pero Le dejó sobrevivir A mi delta Entonces Lo que hice Fue poner en defensa Poner esta carta Y luego luego Active Renacimiento poderoso Para ver si la regaba Él otra vez También para adelgazar Mi deck De una vez Entonces pongo Modo defensa Se activa el efecto De beta Reduzco El número de cartas De mi deck Y convoca A Ibisu Va a regresar Mis dos cartas No sé por qué Lo hizo Puedo volver a activar Renacimiento poderoso Como dije No creo que sepa Jugarle la persona Entonces Saca otra Arte de transformación Ataca Yo activo el efecto Por supuesto Y pongo otro delta Y ya con esto Ya tengo Tres cartas De guerreros magnéticos En el cementerio Entonces Mi oponente Ya sabe Que en el momento Que ataque Yo voy a tener A valquirion En el campo Entonces Simplemente Decide dejar pasar Yo robo otra carta Es controlador De enemigos Decido activarla De una vez Para sacar a valquirion También Y Lo que hace Es dejar Que tome posesión No sé por qué Lo hizo Pero bueno Yo ya con esto Ya puedo activar A delta Ojo Pueden activar A delta Con controlador Entonces Es muy buena Combinación Y listo Aquí ya es GG 100% GG ¿Por qué? Porque ataco Con valquirion Él activa Su transformación Obviamente Saca a su monstruo Más poderoso Obviamente Va a activar Su efecto Pero nada más Puede activarlo Una vez Nada más Puede quitar A valquirion Y ya con Los otros Dos monstruos Es GG Listo Como dije Creo que La persona No sabía jugar Simplemente Aun cuando tengas Un deck Muy bueno Si no sabes Jugarlo Ni modo Bueno Obviamente También Como ya no está Degradación A otras estrellas Pues también Se reduce Un poco Pero De todas maneras Le salió Muy bien La combinación Había convocado A su monstruo Amarillo Y luego Al rojo Entonces Creo que Ya tenía Muy bien La combinación Y aún así No pudo ¿Por qué? Por jugar mal Y bueno Por último Ya es Este Contra Un deck Sida Entonces Es contra Un Yami Yugi Por supuesto Ya saben Que es El templo De cáncer Así que Yo esperaba Pues perder Prácticamente Pero no fue así Vamos a ver Pasamos Directo a la tumba Bla 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 De hecho Aquí muestro El por qué Es muy bueno Que también tengamos Cartas de destrucción Para cuando te enfrentes Precisamente A este tipo De personas Pues puedas Contrarrestarlos Yo empiezo con delta Hago el combo Por supuesto Porque ya tengo El renacimiento poderoso En la mano Ataco Le bajo un poco Todavía no puede Activar su Su robo del destino Por suerte Él no hace nada Me deja otra vez Atacar a mí Entonces yo Convoco a otro Y activa El auspicio de Gaia Perfecto Ataco a los dos Y digo ¿Sabes qué? De una vez Voy a sacar A mi beta ¿Por qué? Para adelgazar el deck Aumentar las posibilidades De que De que yo pueda Sacar una carta De destrucción Porque ya con destruirle El auspicio Ya gané Prácticamente Y no nada más eso Sino que le hago más daño Y así Este Se reduce sus puntos de vida Y no Y no tengo la necesidad De que después Le reduzca más puntos Y activarle otra vez Su robo del destino Entonces Por muchas razones Tuve que hacer esto Sacó directamente Pum De una vez Bajándole más Ahora sí Robó el destino Se aumenta más puntos de vida Por supuesto Y la carta que robó Con robo del destino Es esa carta Yo dije Bueno está bien Voy a atacar Y la carta es Pared de disrupción No hay problema Aquí yo pensé Que dije Ah pues ya tengo Tres monstruos con cero Y no puedo hacer mucho Tengo que esperar a Gaia Pero no Porque esta se puede quitar Entonces lo que voy a hacer Es esperarme Hasta su end phase El primero se va a recuperar Puntos de vida Y ahora sí Ya que no sabe Qué es lo que voy a hacer Él activa esta Y en su end phase Activo mi beta Perfecto Para sacar Al otro delta Al tercer delta Y así adelgazar Muchísimo mi deck Creo que ya con esto Lo único que me puede salir Es Lo único que me hace falta Es un beta Y un gamma Entonces uno de ellos Lo voy a tirar Obviamente tiro Ah no beta Tiré beta No sé por qué tiré beta En lugar de gamma Pero no hay problema Este Ya lo único que me puede salir Es gamma O una placa de Gaia Son los únicos dos monstruos Que me puede salir O una carta de destrucción O cualquier carta de magia y trampa Y por suerte Taco Una carta de destrucción Perfecto Esto es por lo cual Es muy importante Tener carta de destrucción Con que sacara Tormenta O mi ciclón doble Hubiera sido lo mismo Simplemente destruía Mi renacimiento poderoso Y destruía Su auspicio de Gaia Y aunque Sigue teniendo El templo En el campo De todas maneras Yo iba a hacer mil puntos Y listo Hubiera sido GG De todas maneras Entonces destruyo todo Ataco directamente Y GG Listo Por eso es que también Es muy importante Tener destrucción De cartas de magia y trampa Para así quitarte Cartas que te estorban En el campo Y al mismo tiempo Destruirle a él Sus cartas Entonces sí Ese es el deck Que les quería mostrar De los guerreros magnéticos Se los volveré a poner Porque no lo puse En el video Perdonen Aquí está El deck De guerreros magnéticos Creo que ya se está trabajando Y bueno Por medio de que cargan Simplemente quería Este Decirles Hacer una pequeña promoción De dos canales Uno es El canal De Braktor El cual está subiendo Este Varios videos Que son de farmeos Farmeos únicos Y diferentes Entonces Si quieren Ahí voy a poner El link En la descripción Del video Y también quería Promocionar Otro canal El cual es Daniel Dwellings Es de La comunidad De Dwellings Community Entonces también Para que lo vayan a ver Él sube videos De noticias Sobre el juego Y también Hace directos Jugando Con los espectadores Así que Para que vayan A checarlo Y suscríbanse A ambos canales Por favor Ahí están Y bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que Algunos de sus amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye